¿Qué es el cuestionario COVID-19? El cuestionario puede canalizar a diferentes escenarios posibles y uno de ellos es precisamente el permiso COVID-19. Si de acuerdo al cuestionario se identifica que tiene síntomas de alerta pero no son de alarma, si es derechohabiente, bueno, pues continuamos con el flujo para identificar si es viable poder dar el permiso COVID-19. El permiso COVID-19 es un permiso que autoriza a aquellas personas aseguradas del instituto que presentan síntomas que no son síntomas de alarmas para que puedan obtener este permiso de la forma que lo hacen tradicionalmente, únicamente que sobre una plataforma digital. Es muy similar a una incapacidad, es un permiso de hasta 14 días. Únicamente lo que se tiene que dar es su CURP y el código postal. Durante el proceso de la solicitud se le pide su número de cuenta bancaria, misma que es la que se ocupará para poder hacer la transferencia, el depósito de su incapacidad. Gracias.